Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy TefeCoyoteF1 y este es un video en el cual estoy dando un saludo a todas las mamás de Chile y sobre todo a mi mamá porque es el día de la madre y bueno espero que toda la mamá lo pasen bien este día el día de la madre y espero que que algunas tengan sus regalos que les deseen feliz día a la madre y todo sobre todo para sobre todo que les lleven desayuno a la cama en la mañana bueno, ya no tengo nada más que decir solo espero que lo disfruten todos este día que estén todos bien ¡Gracias! Gracias por ver el video